Se eleva a 18 la cifra de migrantes muertos que viajaban a bordo de un autobús que voltó en la carretera Oaxaca-Papnopalan. La Fiscalía Estatal informa que los tripulantes de la unidad eran originarios de Venezuela y Haití. Hay 27 más hospitalizados. La activista iraní encarcelada Narges Mohan Madi gana el Premio Nobel de la Paz por su campaña en favor de los derechos de la mujer y la democracia y contra la pena de muerte. Irán condena la atribución de reconocimiento y lo califica como una decisión sesgada y política. Simone Biles gana su sexto título All Around en el Campeonato Mundial de Gimnasia. Se convierte en la gimnasta más condecorada de la historia con 32 medallas en competencias mundiales y Juegos Olímpicos. Los tucanes de Tijuana son multados con 900 mil pesos por cantar narco corridos en Chihuahua. El gobierno municipal detalla que durante la expogán con sus temas la agrupación y su apología al delito en el 40% de la presentación. Los recursos serán destinados de forma compensatoria al delito municipal.